Seguimos recorriendo esta obra y bueno, vamos a hablar ahora con Eduardo, museólogo, que nos va a contar cómo es la conservación de las piezas que se van encontrando. Sí, este es otro proceso más de la... Bueno, cuando el material llega al museo, nosotros tenemos que trabajarlo y, por ejemplo, este material que fue sacado, extraído de un lugar húmedo, nosotros tenemos que hacer todo un proceso para estabilizar, sobre todo, la madera. Y también tenemos metal dentro de estos objetos, ¿no? Al igual que los arqueólogos, el grupo de paleontólogos estamos haciendo seguimiento de obra. Más que nada, en esta etapa, ver si aparece algo. En el caso particular de la calle Mitre, estamos ante sedimento no consolidado, o sea que no hay rocas, y es más que nada un suelo, tierra suelta, que además fue bastante modificada por el hombre en su superficie. Entonces, las posibilidades, por lo que nos indica la geología, también ahora te voy a contar un poco, nos indican que las posibilidades de encontrar fósiles de vertebrados o plantas, más que nada, son muy bajas. Pero tenemos registros en Bariloche, en la zona urbana de fósiles en el pasado, muy cerca del centro. Un ejemplo fue en un año como este, que bajó mucho el nivel del lago, y apareció el cráneo de un meaterio bebé, que tiene 100.000 años, fue datado, y hace muy poquito, hace un par de años, están naciendo un hotel, acá a un kilómetro, y las máquinas encontraron también restos vegetales, un tronco gigantesco de un árbol. La idea es que esto en algún momento termine en una linda muestra de divulgación, para que los vecinos de Bariloche puedan ver lo que fue todo ese trabajo, y bueno, conocer más sobre la historia de la ciudad, que también ayuda mucho a pensar cómo seguir adelante con la ciudad. También estamos muy convencidos de eso, que el tema de recuperar el patrimonio no solo tiene que ver con algo que ya pasó, sino con cómo pensar todo lo que viene por delante. Ahora queda que el grupo interdisciplinario continúa acompañando el desarrollo de la obra de la calle Mitre, y redescubriendo la historia de nuestra ciudad. Se ve el perfilito que va quedando, el relleno, que nos llega a completar todo el espacio.